Llega la gran venta de verano a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la familiar 2017 Ford Explore por sólo $289 dólares al mes, así en sólo pague $289 al mes por la Explore nueva. Arriende la 2017 Ford F-150 por sólo $219 dólares al mes, así en sólo pague $219 al mes por la F-150 nueva. Aproveche los ahorros de la gran venta de verano sólo en Central Ford del Freeway 710, salida en Firestone. Gracias por ver el video.